En el Perú, cadena perpetua. En Bolivia, hasta pronto, nos vemos, te vas a otro destino, ¿no? Espero que te siga yendo bien por allá. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un programa boliviano. Un periodista reaccionó a las duras sanciones que está imponiendo la Policía Nacional del Perú a los efectivos que utilicen celulares en horas de trabajo. Recordemos que hace unos días, un policía estuvo haciendo en vivos en TikTok mientras estaba en su hora de servicio. Esto desencadenó la furia de los ciudadanos que estaban viendo este en vivo y denunciaron duramente al policía, lo que generó la reacción de los altos mandos de la Policía Nacional. En este caso, en la provincia de Junín, donde se prohíbe a los policías utilizar celulares o tener su carro cerca en horario laboral. De lo contrario, serán sancionados duramente. Pero escuchemos un poco. Policías. Bueno, estos no son policías bolivianos, son policías de Perú. ¿Por qué mostramos a los policías de Perú? Ah, es desubicado este visto, Lugo. Porque me llamó la atención la determinación tomada por el comando policial peruano, la Policía Nacional de Perú, PNP, respecto a que se va a prohibir a los policías utilizar celulares con fines distractivos. Y que va a haber severas sanciones para los policías distraídos con el celular. La Policía Nacional de Perú, en junín, en este caso, ha decidido prohibir el uso de celulares con fines distractivos. Y que si se va a usar, un policía va a usar el celular, tiene que ser básicamente con fines laborales. Los policías peruanos no pueden usar más su celular con fines distractivos. Tienen que ser absolutamente responsables de usar el celular solamente para cuestiones de trabajo. A ver, es una buena idea, ¿no? A ver, si nos está viendo el comandante de la policía, ahí se lo veo. Esta no es la única noticia a la que reaccionó este periodista boliviano. También, hace algunos días, se reveló un informe donde las fuerzas armadas peruanas contrabandeaban las armas del ejército y la vendían a bandas criminales o también quitaban algunas partes del armamento y lo cambiaban por otra. Por eso, las entidades encargadas de sancionar estos delitos dieron penas drásticas, como por ejemplo, hasta cadena perpetua por contrabandear armamento y venderle a las bandas criminales. Pero escuchemos un poco más de la reacción de este periodista boliviano. En Perú, las autoridades se cansaron de que haya militares que se roban armas y se roban municiones de los cuarteles y trafican con armamento. Se cansaron de que policías hagan exactamente lo mismo. Se roben armas y municiones de la Policía Nacional, los mismos policías, y trafiquen con ese armamento. Por eso es que el Perú ha decidido endurecer de una manera absolutamente drástica las penas contra policías y contra militares que se están robando las armas con las que deberían de proteger a los ciudadanos y eso no puede seguir. Si un policía o si un miembro de las Fuerzas Armadas Peruanas suministra, comercializa o trafica armas de fuego o municiones, puede ser condenado entre 12 y 20 años de pena privativa de libertad. En este nuevo marco normativo establece penas aún más severas. El sujeto agente facilita o alquila las armas que son propiedad del Estado y estas van incluso a organizaciones criminales, etc. Por eso es que se ha resuelto cadena perpetua. La pregunta en nuestro país, pregunto, a ver, autoridades bolivianas, de Fuerzas Armadas, de la Policía, ¿cuáles son las penas para militares o policías que se roban municiones o se roban armas, que trafican con ellas? Muchas de ellas llegan a organizaciones criminales. Estas son las sanciones que tendrá tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas que contrabandeen armamento que pertenece al Ejército Nacional. La reacción de este periodista boliviano, como la pudimos ver, es que en Bolivia deben aplicarse dichas medidas para que puedan contrarrestar los mismos problemas que surgen en la Policía Boliviana y en el Ejército Boliviano. Delitos similares a los que ocurren en Perú, pero en Bolivia no se está haciendo nada y no está habiendo alguna sanción. El periodista mostró estas noticias peruanas para dar ejemplo a las autoridades de su país y que puedan actuar como lo están haciendo las autoridades peruanas luego de revelarse estos delitos tanto de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Pero las sanciones entrarán en vigor en los próximos días. Pero luego de escuchar todo lo que dijo este periodista boliviano y lo que comparó con Perú, me gustaría saber qué es lo que piensas en la cajita de comentarios. Deja tus impresiones para más contenido interesante. Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Muchas gracias.